saben ustedes la alegría tan grande que me causa cuando ni siquiera tengo que buscar mi árbol voy manejando y a lo lejos lo veo y es perfecto es exactamente lo que deseo y no creí que fuera encontrar ya ven que siempre le ando cortando ramas a mis árboles y este miren todas las separaciones hermosas que tiene ahí está su tronquito soy la más feliz del mundo no lo estaba buscando y llego sabes que se siente feliz además de tener un niño feliz bailando que dentro de un ratito en este espacio va a estar mi árbol nuestro árbol de navidad 2019 y está como lo vieron hace rato hermoso miren nomás está llegando nuestro árbol en la cajuela todos aquí estamos en el ambiente lo primero que tienes que poner es una toalla doblada y sobre esa toalla vamos a colocar el árbol de navidad y ahí viene el árbol que felicidad siempre entra este es un momento de gozo alegría felicidad plena miren ya colocamos súper importante que su árbol tenga una tinita como esa y ya lo paramos y queda perfecto qué tal de ojo que tengo es el árbol más hermoso del mundo ahora hay que buscarle el lado porque todos los árboles tienen un lado déjenme ver entonces tenemos que verlo por todos todos los ángulos no puedo de la emoción de lo hermoso que está pero hay que ver todos los ángulos para ver cuál es el frente que deseo para mi sala y casualmente y mágicamente creo no miren para esto es la toalla vamos a girarlo un poco para buscar el lado entonces la toalla ayuda a que lo podamos girar si necesito que me lo gire es un poco dani hacia hacia su derecha hacia mi derecha hacia mi derecha miren ven y no maltratamos nada más 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 perfecto wow que hermoso está que hermoso está me encanta lo amo mi familia está feliz comenzando por el chiquitín y estoy feliz y estoy feliz me encantó y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a jalar hacia la orilla del escalón o del desnivel para que no ocupe tanto espacio por la parte de atrás que ahí está la entrada principal de mi casa entonces miren con la toalla es muy muy fácil y con las manos mágicas de Daniel también y con la toalla el primer paso es poner a hervir agua necesitamos agua hirviendo para que se hidrate muy bien nuestro árbol vamos a ver miren ven el vapor literalmente hirviendo ok no calientita no tibia hirviendo y lo que vamos a hacer es esta agua hirviendo la vamos a vaciar en la tina ok todo lo vamos a llenar el agua hirviendo permite que se abran los poros del tronco y que de esta manera pueda absorber suficiente agua espérate Esteban y durarnos toda la temporada navideña después del agua hirviendo le vamos a poner dos litros de 7up o Sprite y luego ya que absorba todo el Sprite ya le vamos a tener que poner solamente agua natural como la ven como la ven este año vamos a poner guías de palomita estamos bien emocionadas Juliana y yo pero miren llevamos como 15 minutos y solo hemos logrado eso y nos falta pues como 20 veces mas no mas pero estamos bien felices una guia de palomitas de verdad no de plástico el dia es perfecto para decorar de navidad primeramente esta haciendo frio mucho frio y eso no sucede cada año y entonces pues se siente mas como el espíritu navideño es mas hasta creo que voy a prender la chimenea miren que bella noche buenas están en macetita solo usé la canasta como charolita al rato las voy a colocar reconocen la música home alone no se ve pero miren si no es navidad si no ves home alone a comenzar se ha dicho primero poner los focos y yo normalmente los pongo de abajo hacia arriba este arbol navideño ya esta completamente hidratado miren a ver si alcanzamos a ver el nivel del agua esta la chimita a la mitad ahorita le voy a poner agua natural ya le puse su 7 up y ahora lo que voy a hacer es ponerle los focos yo comienzo de abajo hacia arriba y como los pongo pues rama por rama ahorita van a ver paso numero uno revisar que prendan todos los focos cuando los quites un año anterior asegurate de enrollarlos como en bolita y de esta manera comienzas de la conexión vamos a ver si prenden revisa que prendan todos y colócalos encendidos en el árbol ya que vi que si prenden me voy a voy a empezar voy a meter en el centro acuérdense que todo eso lo voy a tapar con el con la falda del árbol entonces no se va a notar y de ahí voy a comenzar ramita por ramita voy a poner unos cuantos y luego les voy a grabar un video de como lo estoy poniendo ahí vamos miren ya le puse 300 foquitos y me alcanzo para la parte de hasta abajo ahí vamos vamos entonces miren desde el centro porque quieres que brille desde el centro y solamente lo voy enrollando suavecito para que no queden apretados de adentro hacia afuera y luego me regreso me regreso me regreso dejo un poco de extensión en el centro y me voy a la que sigue y luego no pasó nada que me di cuenta que se me pasó esta rama pero me voy por niveles les recuerdo si me voy por niveles es más fácil a la hora de quitar las extensiones porque sigo un orden y no se enredan entre sí las conexiones más o menos les queda claro y así me voy a ir todo el árbol si te fijas al tener los focos enrollados es mucho más fácil ir fluyendo y acomodándolos a diferencia que si tienes toda la extensión abierta entonces aunque vengan en un carrete o lo que sea yo te invito a que hagas una pelotita para que sea más fácil ir enrollándolos y moviéndote alrededor del árbol miren ahí va y lleva 1500 foquitos ya mmm ahí vamos ya casi pues me encanta el brillito rama por rama es la manera de lograrlo lo que sí está tardadísimo son las guías de palomitas pero pues lo vamos a lograr porque ya les pedí a mi marido y a mis hijos que cada quien tiene que hacer tres y por fin terminé creo que le puse como 1500 foquitos y ahora le voy a poner la estrella porque cuando tienes niños chiquitos pues ellos quieren que el árbol tenga una estrella y es lo primero que pongo porque como va hasta mero arriba ahorita es el momento y la verdad que miren que punta tiene tan hermosa intenté convencerlos de que este año no iba a llevar estrella pero no lo logré aquí está la estrella en la punta del árbol esta estrella la vamos a tomar como la luz que ilumina nuestras vidas en esta temporada navideña un símbolo de todo lo que viene y no sé quién está moviendo el árbol de esa manera bueno continuamos ya tenemos focos y el listón solo es un detalle el listón en esta ocasión como lleva las guías de palomitas solo lleva un detalle de listón colocado como por ruendecitos como el de mi hermana sí sí me gustó como me quedó de un colorcito y pues te recuerdo que tengo una serie en videos donde te muestro como poner los listones como sujetarlos al árbol para que no se note y puedas lograr que se vean así de lindo una guía muy completa con todo lo que necesitas para decorar tu árbol esta navidad y todas tus navidades y empieza a tomar forma miren ya le puse las primeras esferas y la idea es meterlas en distintas profundidades si se fijan no hay ninguna esfera en la mera orilla del árbol más bien están por dentro para darle profundidad no es plano sino tiene dimensión me encantan me encantan estas esferas rojas como opacas y color sangre uno de mis accesorios favoritos de la navidad son las varitas estas de berries artificiales artificiales obviamente se me hace que le dan un toque super navideño de hecho se me hace que no es navidad sin berries por eso me encantan las eye legs y son como un toque un toque un toque un toque entre el dedo y miren tengo tengo muchísimas las que le puse las que le puse al árbol son un poco más gorditas estas son más chiquitas no sé si al final le voy a poner estas también pero en realidad las quiero para mis guías entonces pero bueno todo puede pasar estoy encantada decidí con lo primero puse las palomitas las guías de palomitas para ver si si me iban a gustar y luego me di cuenta que era importante que ya las pusiera porque tuve que mover muchos adornos entonces creo que si vas a poner palomitas en un árbol natural es lo primero bueno después de los focos y el listón que debes de colocar me encantó me encantó me encantaron las palomitas la verdad me encantó el look que esta tomando y quiero aprovechar este momento para decirles precisamente porque me encanta decorar un árbol natural exactamente creo que es por la razón que a mucha gente no le gusta el árbol natural porque me forza a trabajar con él no a como yo quiero no puedo moldear las ramas no puedo manipularlo yo me tengo que adaptar a la forma del árbol y es entonces como juntos conectamos y creamos la magia la magia de la navidad la magia de la decoración ahí va va a quedar divino van a ver miren este detalle que le acabo de agregar es canela ya la envolví con este cordón de caramelo ahora me tengo que poner a hacerlos pero esta quedando divino mi árbol favorito todos los años digo lo mismo que bueno cada año me gusta mi árbol voy fluyendo voy cambiando estoy encantada y fascinada con este árbol de navidad el día de hoy es mi favorito como les decía hace rato me encantó decorarlo me encantó como se ve me encantó la combinación de los elementos que utilicé los cuadritos las esferas listones los cristalitos que cuelgan las palomitas las berries las estrellas todo me encanta ya ya les estaré pasando un vídeo más adelante de un tour completo de cómo quedó mi casa por lo pronto una probadita y todo el proceso que llevó a cabo tener este hermoso árbol y y y y y y